Por primera vez, se realizó en el Valle del General una reunión con mujeres emprendedoras que busca darle el apoyo a estas damas que desafían paradigmas. Esta actividad es un evento que se hace con una fundación sin fines de lucro, donde lo que buscamos es apoyar a las emprendedoras locales en compañía de una tribu que se llama Mujeres, Sanando Mujeres. Lo que buscamos es ayudar a otras mujeres a crecer, a que sepan que no están solas, buscamos capacitaciones, ayudas y ayudarles a ellas a que sepan que sí pueden. Las asistentes agradecieron este tipo de espacios que sirven para demostrar que se puede salir adelante, buscar nuevas opciones y crecer en cada uno de los proyectos que se emprendan. Para que las mujeres tengan un pequeño espacio, o al menos pequeño al inicio, donde puedan identificarse con otras personas, otras circunstancias similares, y si tienen alguna idea, que nuestra idea principal es que si quieren emprender, sepan cómo hacerlo. O sea, que pasituar primero. Entonces, apoyarlas, que tengan un espacio donde podamos empoderarnos, apoyarnos, y que puedan disurgir, o sea, como sean las circunstancias de ellas, que puedan conocerse y disurgir. Ayudarlas, darles esa confianza, esa seguridad en ellas mismas. En mi caso, cuando me invitaron a esta actividad, la compañera Priscila me pidió que hablara sobre mí, y yo dije, guau, ¿cómo hablar sobre mí? Es lo que menos hacemos. Pero, igual, yo dije, bueno, tengo que compartir de lo que yo he tenido, de lo que he logrado en mi vida, si va a ser de beneficio, bendición para otras personas, hay que animarse y hacerlo, para ayudar a otras, a que también ellas puedan creer que sí se puede. El impulso es fundamental para estas mujeres generaleñas. Bueno, es súper importante, porque en el cantón sabemos que hay una población inmensa de mujeres, y muchas somos madres y somos jefes de hogar, entonces, esto es un apoyo para muchas mujeres que están solas o que están acompañadas emprendiendo. La actividad tuvo el apoyo de instituciones del cantón. Claro, de hecho, también teníamos agendado con la corte que nos han externado la ayuda y otras entidades públicas que se buscan en siguientes eventos ayudar a informar las ventajas y los beneficios que ellos nos ofrecen y que muchas veces no sabemos. Este primer encuentro fue todo un éxito y se espera que sea una puerta para nuevas oportunidades.